Colombia, Escuela de Mercenarios Columna de opinión de Héctor Abad Fasio Lince para El Espectador Durante la fase más aguda del conflicto interno, Colombia entrenó a decenas de miles de hombres en el uso de las armas, en la obediencia y en la estrategia militar. Como estos jóvenes ponían en riesgo la vida, podían salir jubilados del ejército después de 20 años de servicio, algunos los sancionaban antes disciplinariamente o no resistían tanto tiempo y salían sin pensión, esto produjo una masa de miles de hombres entre los 25 y los 45 años cuya única educación es el combate, sus carencias en cualquier tipo de formación profesional diferente a la lucha armada ha hecho que muchos de ellos tengan como única perspectiva laboral servir de escoltas, entrar en servicios de vigilancia privada mal pagados o aceptar un trabajo mejor pago en otros países como mercenarios de guerra. El escándalo más grave de esta práctica fue el operativo en el que participaron 26 ex militares colombianos que terminaron matando al presidente de Haití, Jovenel Muaz, en julio de 2021. Después del magnicidio mataron a 7 de los 26 y 13 están presos. Otros se fugaron. Es posible que no todos ellos supieran a lo que vivían, pero en todo caso fueron condenados como si supieran. Colombia, aunque hubieran cometido un crimen, les prestó asistencia a consolar como debe ser. Hay ex militares colombianos combatiendo como mercenarios en guerras que ellos difícilmente entienden. No se hacen contratar por motivos ideológicos sino por el bando que mejor les paguen. En Emiratos Árabes llegó a haber hace años casi 850 ex militares nuestros combatiendo con el ejército de ese país. Hoy en día hay colombianos en Yemen a sueldo de los sauditas. Los hay en Rusia pagados por los rusos para atacar a Ucrania. Los hay en Medio Oriente peleando con Israel o contra Israel. Los hay en Ucrania combatiendo contra los rusos que ocupan territorio ucraniano. Ser mercenario en Colombia no es ilegal. Estos jóvenes no son malos, simplemente lo único que saben hacer y para lo único que los hemos educado es para la guerra. Así se ganan la vida y van a guerras ajenas para mantenerse y mandar plata a la familia en Colombia. Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores Luis Silberto Murillo radicó en el Congreso un proyecto de ley para castigar con cárcel a los colombianos que se vayan de mercenarios. Muy bien, al hacerlo Murillo reconoció que este oficio hasta el día de hoy no está prohibido y precisamente por eso para prohibirlo radicó el proyecto de ley. Pero como esta ley no ha sido expedida y de aprobarse no puede ser retroactiva, los exmilitares colombianos que sean mercenarios en el exterior hoy deben ser apoyados si tienen problemas jurídicos por el mismo ministerio de Murillo. El pasado 18 de julio, dos ex soldados profesionales en retiro, Jose Aron Medina Aranda y Alexander Ante, llegaron a un aeropuerto de Maiketía en Venezuela. Estaban en tránsito para seguir a Colombia. Habían llegado en un vuelo que venía de Varsovia haciendo Oscar de Madrid. En realidad venían de Ucrania donde habían completado un contrato de meses como mercenarios. Desde el aeropuerto venezolano les mandaron a sus familias videos y fotos anunciándoles, contentos, que ya estaban más cerca de sus hogares. Desde ese mismo día por la noche se perdió el contacto con ellos y ambos soldados desaparecieron. El miércoles pasado, 28 de agosto, los mismos dos exmilitares colombianos aparecieron detenidos en Moscú y serán juzgados como mercenarios. Rusia es el país que más mercenarios contratan en el mundo, pero allá es ilegal ser mercenario. La condena puede ser de 15 años. Evidentemente Venezuela secuestró y luego les entregó a los rusos a los colombianos Medina y Ante. Hasta el 28 de agosto ser mercenario no era delito en Colombia. Todavía no lo es. Por eso es execrable que nuestro gobierno, en este caso en cabeza de Murillo, no haya hecho nada hasta cuando los ex soldados desaparecieron en Venezuela. Y nada ahora que aparecieron en Rusia. Gracias. Gracias.